Siempre me han preguntado ¿A qué le tengo miedo? Yo les he contestado A nada yo le temo Eso fue hace tiempo Cuando no te conocía Porque yo no sabía ¿Qué era decir te quiero? Mujer Mujer, no dejes de besarme De besarme yo dudo Mujer, no dudes en extrañarme Porque ya lo sé Al fin lo he descubierto ¿A qué le tengo miedo? Yo tengo mucho miedo ¿A qué me dejes de querer? Mujer, no dudes en extrañarme Lo he estado meditando Lo he estado yo pensando bien Yo no soy invencible Tampoco soy de piedra Puedo tener secretos Mujer, no dudes en extrañarme Mujer, no dudes en extrañarme Porque ya lo sé Si tú me dejes Mujer, no dudes en extrañarme 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 Gracias.